Sigo pensando en nuestra historia Cuando nos conocimos todos Odio esa canción ¿Sabes? Una de las cosas que más odio de esta vida La gente que busca coincidencias ¿Qué signo eres? Sagitario Lo sabía, mi ex era Sagitario Qué loco, ¿no? Seguro que si pregunto por aquí ¿Hay algún Sagitario? Dos más Místico, ¿no? Digo, tío ¿Estás o no estás? Es como que la decisión la tengo tomada, pero... ¿Sabes cuánto he pagado por esa cebolla ecológica? Ecológica a precio de mango Cuidado, ¿eh? Mira, digo, son tres palabras Me una Quiero dos Separar tres Si cuando le miras a los ojos no se lo puedes decir Pues díselo mirando a la pared Fía ¿Quién me quiero? Hay macarrones Quiero cambiar estrategia Recurriamos a un profesional Del cuervo Flores Tenía algo en la piel, en la mirada Algo salvaje Y las casadas eran su especialidad ¿Cuál es el plan? Enamorar a la víctima Provocando la ruptura irreparable de la pareja Gustos musicales Cine ¿Qué lee? Grupo de amigos frecuente No tiene ¿Cómo es en la cama? Perdona ¿Qué hace? No trabaja En tu casa no puedo actuar Necesito que la pongas en circulación ¿Habías hecho radio antes? Sí A ver, te propongo Escribe todo lo que odies La gente que sonríe sin parar La gente que se hace un selfie con la lengua afuera Decidio Serían 500 euros Ay, es que por 500 no me interesa De 500 no Te quiero el doble ¿Qué? Estoy preparando un libro con una mirada crítica sobre la vida Y creo que tú podrías aportar bastante ¿Y el precio? 3000 euros Bueno, hombre, no sufras A partir de ahora es de vital importancia que te mantengas en total abstinencia ¿Te gusta? Una lanza de mi primer sueldo Cuídamelo, amigo Cuídatelo tú, gilipollas Ha vuelto a ser la Lucía que yo conocí No va a ser nada difícil hacerla sentir bien No tienes ni idea de lo que está pasando No me quiero separar Yo estoy mejor porque yo he decidido salir adelante por mí misma ¿A quién quieres matar hoy? A los que son incapaces de tomar decisiones ¿No? Qué mono el niño ¿Quieres cogerlo? No, 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 quita, quita No, 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 no De verdad, por favor, no Es que me hace así con el cuello y me da un poco de asco